Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Chincharrabiña un jueves más. A no ser que vivas debajo de una cueva sin internet, seguramente en las últimas semanas, en los últimos días, te habrá salido alguna publicación con la palabra coquet. Y es que a petición popular, porque sois muchísimas las que me habéis dicho que os hable de esta corriente, vengo hoy a traeros todas las claves de este estilo que está arrasando, que es tendencia. Así que, además de indagar un poquito y adentrarnos en esta estética, voy a daros las claves para adaptar ese estilo que a priori es para chicas muy jovencitas a las que ya no llaman de usted cuando estamos en la parada del autobús. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Antes que nada, tengo que deciros que no os dejéis engañar por las imágenes que yo os ponga ahora al principio, porque sé que vais a decir, ¡Uff, qué horror! Yo no me siento identificada para nada con eso. Pero por favor, dadme una oportunidad, que ya sabéis que a mí esto de adaptar algo a mi estilo y llevarme a mi terreno me encanta. De hecho, hoy voy un poco coquet. Bueno, llevo varios elementos coquet. Si algún día era el de ponerse la sudadera con un moño con el lazo, era este. Las perlitas en el cuello, los zapatos, los merceditas, los Mary Janes, que también son muy de esta estética. Pero introduzco una pieza un poquito más clásica, como puede ser la falda de satén de largo midi, para no aniñar demasiado esta propuesta. ¿Pero qué es lo que significa coquet? Bueno, la palabra es francesa y la traducción al español es coqueta. Pero se trata de una corriente que intenta sacar lo más femenino que haya dentro de nosotras. De hecho, todos esos elementos, todas las piezas más estereotipadas, dentro de lo que entendemos por feminidad, están dentro del armario básico de una chica coqueta. Hay muchos estudios sociológicos detrás de esta tendencia. Bueno, detrás de todas siempre hay algún estudio así. Y lo que nos cuentan es que después de tantas décadas de una mujer intentando vestir con colores sobrios, con piezas que a priori son masculinas, como pantalones, blazers, para ser tomada en serio, porque ya sabéis que en el mundo laboral y en otros aspectos de la vida la mujer no estaba muy integrada, aparece esta corriente totalmente opuesta en la que empezamos a usar lacitos rosas por todos los sitios. De hecho, me hace muchísima gracia porque si estáis ahí por redes hay muchísimos, muchísimos memes poniéndole lazos y moñas a todo. A trozos de carne, a perros, a conejitos. Y a ver, reducir esta tendencia a un lacio en el pelo es reducir demasiado. Aunque es verdad que es el accesorio estrella. De hecho, hay algunos peinados muy chulos que se pueden hacer con lacitos. Yo con el pelo corto estoy un poquito más limitada, pero este, por ejemplo, a mí me encanta. No lo veo para nada de una niña pequeña. Depende también del outfit que lleves. Y esto no es nada nuevo. Ya en el siglo XVIII con María Antonieta, los lazos en el pelo eran un símbolo femenino, de ir guapa, de estatus. ¿Qué piezas son las que incluyen la estética del estilo coquette? Faldas y vestidos cortitos. Muy cortitos, aunque eso después se puede adaptar, ¿no? Según la edad de la persona o según su estilo de vida. Sobre todo las siluetas que se intentan buscar es la de una cintura pequeñita, una cintura ceñida y con forma en el resto del cuerpo. Sobre todo en la parte de abajo. Faldas con vuelo, con tablas, forma trapecio. Lo bueno de esta estética es que aún usando prendas, piezas, elementos, como os he dicho antes, muy muy estereotipados dentro de lo que significa en la mente de todas nosotras la ropa de mujer, no pretende aniñarla ni pretende sexualizarla. Por eso os he dicho que es muy fácil adaptarla a una edad un poquito más madura. Corses, volantes, encajes. Los tonos pasteles son los protagonistas. Aunque la paleta de color puede parecer un poco, ya os digo, hasta emparagosa. El negro forma parte también de un armario básico, de una coquete. El rojo, el cereza, el burdeos. Hay un perfil, por poneros más ejemplos, de una chica en Instagram, Alexandra Lab, que tiene muchos looks de estilo coquete, pero sin pretender serlo. Todo esto os lo cuento para que veáis un paso más allá de todas las fotos y de todas las publicaciones que nos están saliendo en internet. Los calcetines con zapatos, que de hecho es algo que llevo yo hoy. He salido un poquito de mi zona de confort porque yo nunca me había puesto un calcetín con un zapato y hoy me los he puesto con los merceditas. Eso es muy de este estilo también. Fijaos en esta imagen. Gafas de sol rosa, la blusa con lazada. Sin embargo, le mete abajo una pieza muy cañera y ya tiene ahí una mezcla maravillosa. Si se hubiera puesto, por ejemplo, una faldita de tablas cortita, sería un estilo coquete puro. Pero, ¿cómo ha adaptado esta chica esta tendencia a su estilo? Pues con ese pantalón efecto piel. Esto que estamos viendo aquí es otro ejemplo claro. Una parte de arriba con rayas negras y blancas, que son colores que están dentro de la pared de acoquete. Y yo pues he querido hacer el copy look con las cosas que tengo en casa porque, amigas, a mí esto me encanta para inspirarme. Después podemos hacer miles de variaciones, pero como punto de partida está fenomenal. Coger una foto y crear de ahí tu propia versión es algo muy práctico, muy útil, además de ser divertidísimo. Y de verdad, si algo me gustaría transmitir en este canal, es esa pasión y esas ganas de divertirnos con la moda. Y ya que estamos, ¿por qué no? Voy a hacer también mi versión con los pantalones de efecto piel. Es que, amigas, esta blusita grita coquete por todos los lados. Y da igual que te lo pongas con una prenda, como os he dicho antes, tan cañera, como una pieza de cuero, que va a seguir viéndose coquete. Además tiene todo. Las perlitas, los volantes, los plisados, que te quieres poner tu muñita en el pelo, pues te la pones. No tengas miedo a ser excesiva. De eso trata este estilo. Si no te ves del todo con estos lazos en la cabeza, o este a lo mejor es demasiado grande para ti, no te preocupes, quítatelo, no te lo pongas porque se puede seguir teniendo el estilo coquete poniendo el lazo en otro sitio. En este caso, en los zapatos. Con estos clips de lazo, súper fáciles de poner, que van a darle ese toque personal y además muy actual a cualquier look. Estos son de Shane, pero si te metes en internet puedes encontrarlos en miles de sitios. Los hay de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores. A ver, me encantaría que mi zapato fuese de color negro. Creo que le iría bastante mejor y con el lazo quedaría fenomenal. Pero es que los míos se los ha comido el perro. En la mayoría de los casos, los complementos y los accesorios suelen ser suficientes para customizar o para llevar a un terreno cualquier outfit. En este caso, un bolsito de este tipo, en rosa, con una flor, este con forma de corazón que estamos viendo aquí, que además es algo que han sacado muchísimas firmas de lujo. O los consagrados ya Mary Jane o Mercedes con las correitas al lado, que al final da igual con lo que te lo pongas, con tus prendas normales, básicas, con el look que quieras, que siempre van a dar ese punto de estilo coquet. Fijaos aquí, a Alessandra a un jersey normal negro le ha puesto un montón de brochecitos con la camellia y ha tuneado su jersey al más puro estilo coquet. Lazos en los blazers, que es algo también que hemos visto ya muchísimo este año pasado. Me compré a principio del invierno esta chaqueta y la tengo todavía sin estrenar, en plumbum, y también tiene mucho que ver con este estilo. Así a simple vista puede resultar demasiado infantil, yo también lo veo. Pero es que todo va a depender de cómo te lo pongas, de cómo lo combines. A fin y al cabo todos estos estilos tendencia. A ver, yo ya tengo un vídeo que habla sobre esto al que podéis ir cuando queráis para consultar cómo funcionan estos de los estilos. Pero básicamente hay tres tipos. Los que vienen definidos por tu personalidad, que son los 7 estilos universales. Los que tienen que ver con tus gustos o con tus circunstancias o tu experiencia de vida, que son los estilos de moda. Y los que tienen que ver con el gusto de la mayoría, con las corrientes de moda mundiales, que son los estilos tendencia. Y este, el coquet, es un estilo tendencia que está ligado al estilo personal romántico. Así que todas las que caséis con ese estilo personal, que sé que si ahora mismo me estás viendo por primera vez, estarás hecha un lío, pero de verdad que es más fácil de lo que parece. Luego, al final, os dejo enlazado el vídeo para que vayáis. Pero si el caso es que el coquet, que es un estilo tendencia, que además creo que va a ser bastante pasajero, o al menos en toda la amplitud que estamos viendo ahora va a ser bastante pasajero, está ligado al estilo personal romántico. Y al estilo de moda prepi, colegial, college... ¿Cómo podría ser esta pieza que os acabo de enseñar? Pero vamos a ver, chincha, no te líes. Que a lo que venimos hoy es a ver cómo el estilo coquet lo podemos traer a nuestras vidas. Pues venga, otro ejemplo que he sacado de Pinterest. Este de aquí. Rosa combinado con topo. ¿Veis el bolso de estilo corazón del que os hablaba antes? Aunque yo creo que no tengo ningún jersey rosa. Y mira que ese rosa chicle es un color que a mí me encanta. Y creo que además que es súper favorecedor para las chicas neutras y para las de armonía fría. Pero bueno, ahí está el copiluque. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Ese jersey tiene ya muchísimo tiempo. Es de Shein, de hace por lo menos 4 o 5 años. Pero allí siempre hay parecidos, que además están a muy buen precio. A mí no me ha salido mal, no tiene bolitas. Y ya digo que me lo he puesto varias veces. Siempre le lavo este tipo de prendas del revés. Todas las prendas de punto de dana las lavo del revés. Y después las plancho. Las pongo en la plancha encima, así con un poco de peso. Porque eso evita que le salgan bolitas. De todas maneras, hay unos quitapelusas buenísimos. Yo tengo uno del que he hablado ya un montón de veces, de Philips, que funciona fenomenal. Y si digo esto, no es porque estoy cambiando de tema y se me está olvidando por dónde voy. Lo digo porque siempre me preguntáis, ¿cómo cuidas la ropa que te dura tanto? ¿Qué haces? ¿Cómo lavas esto? ¿Cómo lavas aquello? Y ahora me acabo de acordar y lo cuento. Este ejemplo que también he encontrado es muy parecido al que acabamos de hacer. Pero me gusta un montón porque dentro de que mantiene la estética coquette, es un look con pantalón vaquero, que es al fin y al cabo lo que yo más uso. Aquí, por ejemplo, lo tiene combinado con aritos dorados y pulsera dorada. Pero si queremos ir coquette, coquette, lo más acertado es ir con perlas. Aquí sí que me he puesto las zapatillas de deporte, pero he introducido otro elemento que es la blusa, una blusa de estilo romántico, que como hemos dicho, está casado con el coquette. Que es, sin duda alguna, un ejemplo muy muy práctico y muy palpable de una pieza de este estilo. Con lo que te pongas una blusa como esta o parecida a esta, lo vas a llevar a esta corriente coquette. La mía es de mi tienda, de Chincha Rabiña Shop. Es un exitazo de ventas, de hecho, no sé ni siquiera las que quedan, porque es que se han vendido una barbaridad. Como este vestido no tengo ninguno para hacer el copilook, pero lo quiero enseñar para que veáis un poco esa silueta de la que os hablaba. No solo el estilo coquette es el que marca la silueta o que marca la cintura con un corsé, que también, por supuesto. Este vestido es un ejemplo claro. Está ciñendo la cintura y haciendo un poquito de forma en la falda, porque tiene como unas pincitas que busca la figura de reloj de arena. Que al fin y al cabo es la que tenemos ahora mismo en nuestro canon de belleza actual como la más femenina. Esta muchacha, sí, es muy coquette, pero esto es un poco lo que venía diciendo antes de no parecer excesiva. No llega a estar disfrazada, pero bueno, pues yo lo adaptaría así de esta manera, porque sabéis que las boinas también es un elemento que se usa mucho dentro del estilo coquette. Yo lo he llevado a mi terreno de esta manera, tirando una vez más de piezas de mi armario, pero en este caso he intentado acentuar un poco con los zapatos, con los Mary James. A ver, de lo que se trata es un poquito de equilibrar. No sé si os habéis dado cuenta a la hora de adaptar los looks. Que me pongo una pieza tan femenina como esta blusa o tan empalagosa. Por cierto, no sé si lo he dicho antes, pero es de Simón Rocha, de la colaboración que hizo con H&M. Realmente en casi todas las colaboraciones que hace H&M con grandes diseñadores, suelo acertar con lo que me quedó. Pero en esta ocasión es que acerté de pleno y tuve muchísima suerte, porque es una blusa que a no ser que se rompa, siempre va a estar en mi armario. Y además siempre veo alguna ocasión para usarla, me encanta. Pero volviendo a mi tema, cuando nos ponemos una pieza así y queremos ir de estilo coquete sin ser empalagosas, pues el contrapunto ¿cuál es? ¿Qué es lo que hemos hecho antes? Una pieza cañera, un pantalón de cuero. Pero todo lo que añadamos al outfit, todo tiene que ser muy femenino. Pues si te pones un blazer, no puede ser oversize. Tiene que ser más entalladito, marcando un poquito más las formas, ciñendo un poquito más la cintura. Los zapatos, por ejemplo, pues no pueden ser de estilo track, bueno no pueden ser, no pueden ser que no casan con este estilo, pero que os podéis poner lo que os dé la gana. Quiero decir que esta estética requiere pues que sean muy estereotipados, como os he dicho antes, con tacón o planos, pero con esas formas femeninas que todas sabemos cuáles son y todas identificamos. No sé, ¿qué me decís? Lo más importante creo yo es entender que un estilo va ligado a una forma de ser, a una personalidad, a una manera de comportarse. Este también, ¿eh? Este, bueno es que no sé si contarlo porque si os lo cuento entonces ya lo odiáis ya del todo porque no sé si alguna de vosotras se ha metido de lleno en el mundo de las telenovelas coreanas. Yo estoy ahí, yo estoy ahí, lo tengo que confesar, amigas, me da un poquito de vergüencita, pero es que es lo que veo todo el tiempo porque como no tengo tiempo, valga la redundancia, de prestar atención a nada que me quite capacidad, necesito ver cosas fáciles pues mientras me estoy arreglando, mientras estoy haciendo una cosa y ponérmelas de fondo. Y he descubierto las telenovelas coreanas, bueno, eso será tema para otro día porque si yo me pongo a hablar de esto no terminamos hoy. El caso es que ese estilo de mujer, porque la estética coreana es otra de la que podíamos hacer vídeo aparte, que tiene su rollo, tiene su punto, a mí me gusta mucho. Pues la forma de ser o la personalidad que se le sobreentiende a una coquete es muy coreana. Una mujer muy cute, muy dulce, si es que al final, vuelvo a decirlo, es una variante del estilo romántico. Mujeres comedidas, que suelen hablar bajito, que son bohemias, es más, suelen ser muy complacientes con el resto de las personas. Me río porque es que no tiene nada que ver conmigo, sobre todo en la parte de hablan bajito, ¿sabes? Bueno, que ya me voy a seguir poniendo mis moñas en el pelo porque a mí me encantan y en donde pueda también van las moñas. Pero que si hay algo que hayamos aprendido en el vídeo es que este estilo no es simplemente ponerte un lazo en la cabeza, va mucho más. Este, como cualquier otro, siempre hay algo detrás, siempre hay una corriente social detrás de todas estas cosas que pegan tan fuerte. Y muchísimas figuras conocidas representativas de este estilo. Bueno, tenemos a Taylor Swift, tenemos a Ariana Grande, tenemos a, bueno, al icono ahora máximo del estilo coquete, que es Lana del Rey, la cantante. De hecho, casi todos los vídeos que hay en TikTok de esta temática tienen de fondo el audio de la canción de Lana del Rey, que, por cierto, ha hecho una campaña para Skims, para la marca de Kim Kardashian, de lencería. Y todo el merchandising, la fotografía, la imagen de la campaña es de este estilo, del coquete. Podéis buscar en internet, podéis bichar un poquito y ver si cogéis algo o adaptáis algo de esta corriente que está pegando tan fuerte. Que sí ha viralizado tantísimo, que nosotras que somos unas fashion insiders y nos gusta estar al día de todo lo que se mueve por ahí, pues al menos teníamos que conocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os ha gustado este vídeo Y queréis saber más sobre otros estilos Porque hay otro que está pegando súper mega fuerte Que es el Mop Wife El de la mujer del gángster Esa estética un poco medio italiana Bueno, en fin, esa tiene lo suyo Y casa mucho más con el mío La puedo adaptar mucho mejor que este, que el coquet Si estáis interesadas o os da curiosidad Este tipo de cosas, dejarme un like Porque es la mejor manera que yo tengo de saber Que este vídeo os ha gustado Aparte de dejarme en los comentarios todo lo que queráis Y aquí al lado te dejo el vídeo del que te hablaba antes El de los diferentes tipos de estilos Que seguro que te va a ayudar a entender el tuyo Y sin más me despido de todas vosotras Dándoos las gracias Y hasta el próximo jueves, amigas